¿Dónde están las mujeres solteras? La maldita vaina se prendió Scooby-Doo, pap, 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 pap Y el pum, 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 pap, pap, pap Scooby-Doo, pap, pap, y la cosa suena Rap, y el pum, 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 pum Y la cosa suena Rap, y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Scooby-Doo, pap, pap, la maldita vaina se prendió ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!